El día viernes tuvimos una situación, digamos, donde se produjo un disturbio, esto es en el barrio Usina, en calle Avenida Libertad, el 3.800 aproximadamente, debido a una riña que se estaba produciendo en ese sector, por lo cual al concurrir personal policial, bueno, ya se había de alguna forma normalizado la situación, por lo cual posteriormente, digamos, se recepcionó la denuncia de una joven quien dio cuenta que, bueno, en esta riña, digamos, participaron familiares de ella, su hermano, básicamente, quien fue agredido justamente por su pareja o su expareja con el padre y en la cual justamente resultó lesionado de alguna manera su hermano al defenderla, en este sentido, por las agresiones que había sufrido. Debido a esta situación personal del nosocomio local, atendió, digamos, a este joven y que presentaba un traumatismo, digamos, en el sector de la cabeza, por lo cual fue conducido hasta el hospital y, bueno, posteriormente fue derivado a la ciudad de San Carlos Bariloche por la gravedad de la lesión, ¿cierto? Para dejar en claro, la persona que sufrió estas agresiones, ¿quién sería? ¿Por parte de la familia de la joven o el agresor? Es el hermano de la joven, es el hermano de la joven que, bueno, justamente resultó lesionado por, y los agresores resultaron ser la expareja de la chica esta, como así también el padre. ¿Había alguna denuncia anteriormente? Porque se trata de un caso de violencia de género. Sí, en este sentido no, no había ninguna otra denuncia, pero bueno, a raíz de esta situación la joven vino a erradicar la denuncia escrita por las lesiones, tanto por las lesiones del hermano como así también se trasladó hasta la comisaría de la familia por las lesiones que ella había sufrido, ¿cierto? En este sentido, comentar que, bueno, toda esta situación fue comunicada al fiscal en turno de esta ciudad, quien dispuso justamente la detención de estas dos personas, los cuales a la fecha permanecen detenidos y alojados en esta comisaría. Comisario, se hablaba de que, bueno, habrían agredido con, bueno, un elemento contundente, se hablaba de un martillo, algo, ¿así es esto? Así es, así es, justamente al día siguiente se produjo un allanamiento como para, este, de alguna forma verificar y, bueno, y de alguna manera corroborar esta situación y se produjo el secuestro de este elemento, bueno, pero lo cual, todo esto está justamente en manos de la fiscalía como para continuar la investigación y determinar fehacientemente cómo fueron los hechos, ¿cierto? ¿Hay algún parte actualizado sobre el estado de salud de esta persona derivada a Bariloche? Conforme el último parte médico, en el día de ayer, nos informaba que estaba mejorando, digamos, la situación de salud de este hombre, dado que ya había pasado, digamos, de lo que es del área de terapia intensiva al sector de cuidados intermedios, por lo cual, bueno, no obstante ello, sigue, digamos, en el hospital de San Carlos de Bariloche. ¿Cuál es la carátula que se lleva a cabo en esta actuación judicial? En principio, digamos, son lesiones graves por esta, justamente, esta situación de agresión a este joven y por separado, bueno, se elaboran las actuaciones por violencia familiar y violencia de género en la comisaría de la familia. Bien, comisario, ¿algún otro acontecimiento para comentarte los últimos días? Sí, en este sentido, digamos, estuvo trabajando con relación a las fiestas, justamente, del cierre de año, donde se han implementado distintos operativos y controles, en conjunto, justamente, con personal de la dirección de tránsito del municipio local, donde, bueno, en principio, todos surgieron de manera normal, digamos, no ocurrió ningún incidente en particular. También se produjo algunas demoras de personas que han, por algunas situaciones, digamos, de pequeños disturbios o situaciones, digamos, que ha generado, justamente, la situación, la intervención del personal policial, quienes luego, digamos, de recuperar sus situaciones, digamos, normal, fueron dados de libertad. Comisario, veíamos ayer sobre Avenida Sarmiento en un comercio custodia policial y vidrios rotos. ¿Se produjo alguna situación de robo, algún tipo de vandalismo? Sí, en este sentido, en principio, se contrató esta situación. Y, bueno, hasta el momento, digamos, no tuvimos ninguna denuncia, digamos, con relación a ese hecho. Bien, respecto a los festejos de fin de año, hubo controles, como mencionabas, y, bueno, queríamos saber cómo fue el tema de los controles por el alcohol. ¿Cómo estuvo? Como, digamos, todos los fines de año, digamos, se realizan estos controles que son básicamente preventivos y que tienen que ver justamente con la identificación y controles vehiculares. Por suerte, digamos, comentar que en este caso no hubieron mayor incidente en cuanto a personas alcoholizadas a bordo de vehículos, es cierto, y podemos decir que fue un cierre de año y un fin de año, digamos, bastante tranquilo en este aspecto. El día miércoles de la semana pasada, digamos, se realizó el acto de egreso en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la escuela justamente de esa ciudad, donde también hay personal que ha sido destinado a esta comisaría, los cuales, de alguna manera, se presentarán en estos días, digamos, también para complementar, digamos, también como refuerzo del personal de la comisaría en esta ciudad. ¿Hay un estimativo de cuántos podrían ser estos efectivos? En principio tenemos el número de 12 efectivos, los cuales ya serían, digamos, destinados en principio como refuerzo y, bueno, después, digamos, se vería la posibilidad de que continúen como dotación del personal de la comisaría 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!